Estamos en el domicilio de Matías Cagón, asesino de profesión, donde conoceremos cómo es un día cualquiera de su vida. Hola, son los de la tele, ¿verdad? Bueno, pues antes que nada agradecerles que hayan venido aquí a hacerme este reportaje. Hola, soy Matilde, la mamá del mejor asesino del barrio. ¡Mamá! Pues yo no he dicho más que la verdad. Con dos años y medio ya le cortaba la cola a las lagartijas. Y con cinco ya me trajo su primer gatito muerto a casa. ¡Precioso! La primera vez que trabajé, digamos, de modo profesional fue con ella. A mí siempre me faltaban algunas herramientas en el taller. Un día me faltó la dentadura posteta, que no sepa que la querría. Bueno, la verdad es que mi trabajo no difiere demasiado de cualquier otro trabajador normal. Lo peor son los horarios, que son un fastidio. Me suelo levantar sobre las tres de la mañana y a las cuatro ya estoy en faena. Cuando hay menos gente por las calles, hay menos testigos. Muy bueno. Aquí con los hermanos de Puerto Urraco. Mira, con la estanquera de Vallecas. Pero, cariño, está en la foto al revés. No, pero yo me la sé de memoria. Lo que suelo hacer para relajarme, ¿no? Para no llevarme el trabajo en la cabeza a casa, es, bueno, sencillamente ver una telenovela con Mari Carmen en mi casera, que no relaja mucho. Es que Matías es un amor. En el barrio nadie tiene queja. Él no nos asesina, nosotros no le matamos a preguntas, porque es que hay días apobrecitos que le haríamos el tercer grado. Tiene sus cosas también, la criatura. Es que la carne poco hecha, la sangre me revuelve las tripas. Mi niño nunca toma café, lo porque se pone muy nervioso y luego no rinde bien. Se toma sutilita con unas gotitas de limón. La cosa es que se va haciendo mayor y que ya no nos necesita. Bueno, oye, pues nada, de verdad, ha sido un placer, en serio. Oye, por cierto, ¿qué hora es? Menos cuarto. ¿Verdad? Pero, pero, ¿a qué se me hace tarde? Si es que engancho ahora. ¿Te importa que no tengo un momentina y algo en la escalera? Vale, muchas gracias. ¡A tomar por cul!